¿Has pensado que jugar videojuegos en exceso podría ser una condición de salud mental? En algunas circunstancias, la Organización Mundial de la Salud cree que sí. Hola, yo soy Tito Orlando y el trastorno de juego por primera vez será catalogado como una condición de salud mental en la actualización de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Pero antes de que te desesperes y corras a buscar un psicólogo, ten presente que esto no significa que jugar videojuegos sea un trastorno mental. La descripción de la entrada del trastorno de juego, que se incluirá en el manual, aún no se ha finalizado, pero el borrador actualmente enumera una variedad de criterios que los médicos podrán utilizar para determinar si el juego de una persona se ha convertido en una condición de salud grave. De acuerdo con este borrador, el trastorno de juego se caracteriza por un patrón de comportamiento de juego persistente o recurrente que puede estar en línea o no y que se manifiesta cuando, número uno, no tienes control del inicio, frecuencia, intensidad, duración o terminación del juego. Número dos, cuando aumenta la prioridad que le das a los juegos en la medida en que el juego sea primero que cualquier otra cosa o cualquier otro interés de tu vida diaria. Y número tres, cuando el patrón de comportamiento es suficientemente grave como para causar un deterioro significativo de manera continua o episodica en las áreas de funcionamiento personal, educativo, social, ocupacional u otras áreas importantes. En el borrador se añade que el comportamiento del juego y otras características son normalmente evidentes durante un periodo de al menos 12 meses para que se asigne un diagnóstico. Un estudio publicado en mayo de 2009 en Psychological Science descubrió que alrededor de 8.5% de los jóvenes estadounidenses de entre 8 y 18 años exhibían el uso de videojuegos patológicos. Los videojuegos estaban afectando partes importantes de su vida, como el rendimiento escolar. Pero la adicción a los videojuegos no es principalmente un problema para los niños. Otro estudio en agosto de ese mismo año determinó que los videojugadores promedio son los hombres de 35 años. Ahora bien, ¿cómo puedes saber cuando tu hábito de juego se ha vuelto excesivo? Expertos recomiendan que te hagas las preguntas del cage, que son frecuentemente utilizadas por los médicos para identificar la adicción al alcohol. La C significa cut down. ¿Alguna vez has sentido que deberías reducir las veces que juegas? La A de annoyed. ¿Te sientes molesto cuando alguien critica que juegues o tus hábitos de juego? La G de guilty. ¿Alguna vez te has sentido mal o culpable por jugar videojuegos? Y la E de eye opener. Son los videojuegos generalmente lo primero que piensas en las mañanas cuando te levantas. Si contestas sí a dos o más de estas preguntas, se podría determinar que necesitas evaluación y un posible tratamiento. Para más temas como este me puedes buscar en Twitter como Tito O Ortiz o en Facebook como Tito Orlando. Seguimos.